El español Juan Magán fue uno de los presentes en la Feria de León. En conferencia de prensa habló de su carrera y sus proyectos y firmó la mesa como recuerdo de su visita. Ve lo que nos contó en Witsi TV. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Muchísimas gracias a todos, como siempre, a los medios por estar aquí. Yo soy Enrique, represento a la empresa Talent, Talent Entertainment Business, y les quiero agradecer juntamente siempre su apoyo. Este es un evento más que hacemos aquí con ustedes, un año más. Muy contentos y muy agradecidos por todas sus opiniones. En este caso, qué mejor que inaugurar esta feria, este Teatro del Pueblo, con este gran artista. Muchísimas gracias también a la Feria Estatal de León por esta gran oportunidad. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, Juan, por ustedes Juan Magán. A ver, ¿cómo están? Buenas noches. No se han tímido, o sea. Abremos, abremos. Gracias. Juan, ¿qué tal? Ruperto, con tu vida de Universal. Si empiezas el año con el pie derecho y cerraste además con Roche de Oro, con dos canciones, una con Do de Oro y otra con Lola Índigo, tienes ahí una colaboración prendiente con Rake, que tengo entendida que por cuestión de disquear no puedo salir. ¿Qué más viene para ti este año? Bueno, vienen muchas canciones, en español, en inglés, en colaboración y también en solitario. Lo de Rake, es una canción que está terminada y que yo quisiera haberla lanzado antes de que terminara el año, pero hubo un problema con su compañía disquera que por algún motivo bloqueó la... debe tener algún rencor conmigo y bloquearon la colaboración, así que no va a haber la luz. Es una pena, yo quiero mucho a ellos y admiro mucho su trabajo, su talento, pero no va a haber la luz. Quizás un día aparezca por ahí en internet de alguna manera extraña, porque la canción existe. Pero sí, vienen muchísimas canciones, pues tratando de fusionar música, tratando de siempre buscarle algo nuevo, porque es lo que me entretiene y no me gusta estancarme enseguida, por explicando éxito anterior. Gracias. Hola, Libertadán, ¿no te hagan el periódico milenio? Hola. ¿Qué te gusta de nuestro país y un poco de lo que hablamos hoy aquí esta noche? Yo soy un loco enamorado de Bielesas, de toda la República y cada vez que vengo aquí, pues para mí es un placer, ¿no? O sea, la energía que ustedes tienen aquí es brutal, es muy similar a la que yo siento cuando voy a mi país, España, país en el que no vivo, pero visito en la gira de verano y la verdad me recuerda mucho. También aquí ustedes tienen la mente muy abierta a nivel musical y reciben esas confusiones y esos géneros extraños que yo trato de mezclar lo reciben muy bien. Por algún motivo histórico, ustedes tienen la mente muy abierta a nuevas formas de arte y me encanta poder estar aquí. Pues aquí lo que vamos a entregar es mucha energía, las canciones mías de siempre, las de ahora y versiones que no vieron la luz todavía y tratar de hacer de este venue una discoteca gigante. Carolina, nos decía algo de River. Hablas de nuevos géneros. ¿En qué género se gustaría impulsionar y por qué también, ¿no? Pues sí, yo mezclo cualquier cosa que me suene positiva. Entonces, yo trato mucho de mezclar la música tropical con la música electrónica o cualquier forma de folclore regional de cualquier país latino con música de baile. Entonces, yo creo que todo tiene cabida. Antes era más difícil porque quizás podías ofender al ego o al orgullo de cualquier otro artista que hace pop, que hace, no sé, norteñas, no sé. Pero ahora todo el mundo está muy abierto a nuevas fusiones y a darle un color nuevo, porque si no, es que sería muy aburrido. Ahora los artistas están muy abiertos a ser entretenidos y a mezclar sus músicas y sus ritmos. ¿Cuál sería el esclatismo? Cualquiera. Sí, sí, cualquiera. O sea, cualquier cosa que me siga llevando por mi camino de, como yo lo llamo, el electrolatino. Que sea electrónica y que sea latino. Que mezcle esos dos mundos que yo he vivido cuando yo crecí en España, ¿no? Que al final lo que nosotros consumíamos era electrónica por la parte europea que nos tocaba y latina por ser un país hispano parlante. que cualquiera. Hola, buenas noches. Tere Viena de Fraudio TV. ¿Cómo te sientes de estar aquí en León esta noche? ¿Qué es lo que te gusta de León y sobre todo es, pues, inaugurando aquí el primer día de la Feria? Mira, me gusta, me gusta estar inaugurándola porque es un honor. me encanta, me encanta estar acompañado de tan buena gente, de tantas buenas vibraciones. ¿Qué me gusta de León? No te lo puedo decir porque no he tenido la oportunidad de visitarlo todavía. La última vez estuve en Guanajuato y sí me dio un poquito de tiempo pero, pues, no he podido darme el paseito por León porque llegué como a las 4 de la tarde. Entonces, no sabría qué decirte de este momento. Me encanta el recibimiento, la gente y lo que estoy sintiendo que me hablaron del problema que hay en el país con lo de la gasolina y que está influyendo incluso en fiestas. Pero yo creo que eso no va a ser. El estado de ánimo de las personas al final no. Vamos a tratar de que no sea un problema y todo el que venga que disfrutes lo hace muchísimo. Juan, no me estoy de este lado, frente a ti, a la derecha. Hola. Te colocaste en el año 2018 como el artista ha sido producido en Spotify en España. Quisiera saber si hay presión de mantener ese lugar y con quien te gustaría hacer colaboraciones. Te llaman ahora el nuevo rey de las colaboraciones como lo fue Bírgul en su entonces. ¿Quién falta en esa lista? ¿De cuando me ven? Pues, se siente presión, se siente presión. Hace tres años que lucho eso con Enrique, con el queridísimo hombre, Enrique Iglesia. Y este año no ha sido lucha. Por gracia para mí y por gracia para él los números se le cantaban por mí pero al final los números son números y todo depende de tu equipo de trabajo y de cómo te ayude a desarrollar tu producto. Yo voy a trabajar igual, o sea, yo no voy a trabajar menos, quizás un poquito más, pero menos no. Y lo que se trata es de que tu equipo de trabajo esté de tu misma onda y trate de llevarte a otros niveles. La presión es enorme pero no le estoy pendiente a eso de los números. Te digo la verdad, yo soy un tipo que maneja muy mal las redes sociales, que maneja muy mal los números, que yo posteo cosas que mi propio equipo me dice que lo postee pero que me parece como pretencioso, cuando el español me ha escuchado o no sé qué cosa. Y yo tengo que ponerlo en Instagram o cualquier red social. Yo me siento horroroso. No me gusta ni verlo. De hecho, meses después lo elimino. Si tú entras en mi Instagram todos esos posts que yo pongo de fue el español más no sé qué, el español más no sé cuándo ya no están. Yo los elimino porque me da pena. Yo creo que lo que cuenta es trabajar a diario y formar un genial equipo humano que te ayude a seguir progresando. ¿Quién falta en la lista? ¿Quién falta? Falta muchísima gente. Mira, como soy una persona un poco especial para hacer colaboraciones y yo no soy el típico que le gustaría trabajar con los artistas normales que están pegados ahora, me sí que me gustaría también, pero que no pienso en eso. Yo estoy ahora pensando en un proyecto con Antonio Banderas. Estoy pensando en proyectos en inglés con Silo Green que es uno de los padres de la arti. Estoy pensando en proyectos bien raros bien extraños entonces de repente un día me despierto y me apetece muchísimo luchar porque no sé qué artista que tiene clásicos que canta música pop de repente ponerlo a incursionar en mi género entonces de repente un día quiero cantar con Luis Miguel y otro día con Antonio Banderas y el otro con Alejandro Fernández por decirte algo porque no estoy pensando en pues si yo quiero saber no sé cómo llevo Ozuna o no sé qué no, está bien me encanta Ozuna pero yo estoy pensando siempre en cosas medio estrellas. Gracias. Nuevamente Carolina la parte musical más o menos del de Antibus y la parte de las letras sobre todo en España se dan mucho esto de los poemas musicalizados ¿te ha ocurrido o no? De los poemas musicalizados un poco lo que hace Joaquín Sabina con los poemas de Luis García Montero por ejemplo ¿te ha ocurrido o no? Este es otro nivel no estás hablando de o sea yo ni siquiera podría hablar de ellos sería hablar de mal o Tampagín Sabina o Serral o artistas de ese calibre o sea son un cúnicos y repetir y repetir o sea que no se van a repetir jamás y a los que yo no yo no tengo ni la opción de poder hablar de ellos porque son son dioses a los que hay que rendir play que sea y escucharlos mucho pero pues dudo que dudo que yo pueda hacer algo de lo que como lo que ellas han hecho ojalá me encantaría pero yo lo dudo ellas son muy grandes y así un año no bueno yo quiero saber O sea, yo no sé el problema bien en profundidad, pero por lo que me han explicado es por un bien, ¿no? O sea, eso va a sanar a otras cosas que no estaban tan bien. Entonces, pues quizás sea drástico, pero si es por un fin bueno, pues habrá que pasar por ello. Y aquí estoy yo para pasar también por ello. Vamos a quedarnos sin gasolina hoy. Hola, ¿qué tal Juan? Eloy Esquivel de El Sol de León. Y bueno, para preguntarte, ¿qué es lo que le tienes preparado a los leoneses esta noche? ¿Qué vas a dejar en el escenario esta noche durante el tiempo que tengo que expresar? Música, y bueno, aprovechando, ¿qué pensaste cuando te dijeron Feria de León 2019? Una ciudad que es de las más grandes del país. ¿Qué pensé? Que fue un honor. Primero pregunté lo de la Feria de León, ¿qué era? Porque me sonaba como muy grande. Y cuando me lo explicaron me pensé, wow. Bueno, vamos para allá. Luego, uno entiende que aunque no conozca el lugar, porque yo no conocía el lugar, pero si le han hablado de él, entiende que al final las vibras son las mismas y que van a entender tu show. Yo tengo un show de DJ en el que interpreto y actúo con las personas, con mis canciones, con mis éxitos de hace tiempo, con los de ahora y con algunos que espero que sean éxitos. Yo lo que voy a entregar es todo lo mío. Yo me voy a dejar ahí las entrañas y vamos a ver cómo responden. Yo creo que bien. Yo creo que al final las energías se fluyen y se entregan y se retornan. Así que vamos a hacer una entrega de energía pura y dura. Bueno, nuevamente acá a tu derecha. Tú eres, ahora sí que el ADN español no sale de tu sangre, pero tú eres naturalizado ya dominicano. Y siempre la ha reconocido al público mexicano que te acoijamos y te decidimos con todo. Lo mismo está pasando con Belinda, que ella, al ser española, está buscando la nacionalidad mexicana. ¿Voy a hablar con ella dado que ustedes trabajaron juntos en el pasado? No hablo con ella desde hace meses. Hablé con su papá en el otro día por el final del año. Bueno, no, no hablo con ella. ¿Está naturalizado mexicana? ¿Ella no era mexicana ya? No, ¿por qué no? Esa mujer más mexicana que... de los tantos. No, joder. ¿En serio? De acuerdo. Ah, pues yo pensaba que ella ya era mexicana. Se siente, seguro. Eso lo sé. Yo he hablado con ella y se siente mexicana, seguro. Pero no, no he hablado con ella. Un día de estos como que... no voy a llamarla o algo de verdad. Suscríbete a las redes de WitsiTV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular. Música 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 Música